Y ahora que sí nos ve, y ahora que sí nos ve, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¡Y ahora que estamos juntos! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Y arriba el feminismo que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer!